¿Qué es la cuantía económica? Nos movíamos en una horquilla entre 700.000 y 800.000 euros. Eso nos sitúa, una vez más, como el municipio donde se hace un mayor esfuerzo de cara a las familias para las ayudas a material escolar y libro de texto del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid. Vamos a adelantar con el fin de que las familias dispongan de estas ayudas en el mes de septiembre, que es cuando más necesidades en cierta medida. Y saben ustedes que cuando empezamos con la política de becas, eran unas becas complementarias y, por lo tanto, teníamos que esperar a que la Comunidad de Madrid diera las becas. Pero, como todas y todos ustedes saben, ya esto no es necesario, puesto que la Comunidad de Madrid ha recortado sustancialmente su política de becas para la adquisición de libros y material escolar. Hay una media de en torno a un aumento de unos 10 euros a lo que ya veníamos dando como media en general. Si sumamos las becas, si sumamos lo que consideramos que podemos obtener con el Banco Municipal de Libros de Texto, pues estaríamos en una arquilla de más de 1.200.000 euros que ahorraríamos en conjunto a las familias de Fuenlabrada con esta política denominada Fuenbeca en nuestra ciudad. Algunos de los ciudadanos que iban al Banco Municipal de Libros de Texto no percibían el libro de texto porque en el centro que estaba no se disponía, a lo mejor, no se había dejado en el banco los libros necesarios. Y para ahí creamos un bono donde también estas familias se verán beneficiadas de esta política de becas. Va a haber un aumento que todavía está por concretar y que lo vamos a lanzar prácticamente coincidiendo con la matriculación de 0-3 años. Saben ustedes que en el curso actual pusimos en marcha por primera vez una política de becas a la etapa 0-3 para las escuelas públicas. Y en este momento estamos en condiciones de asegurar que vamos a aumentar la cantidad que estas familias van a tener también con el fin de fortalecer una etapa, que para nosotros es una etapa educativa como es el 0-3 años en las escuelas públicas y ante lo que ya también conocen el desproporcionado aumento que en los últimos años han tenido lo que son las tarifas que la Comunidad de Madrid plantea para las escuelas públicas, que hace a veces dificultad para que las familias puedan llevar. Nunca vamos a renunciar a que otras administraciones y en concreto la Comunidad de Madrid establezca de una vez por todas la gratuidad de los libros y de texto en el conjunto de la comunidad. Esa es una de las reivindicaciones históricas de esta ciudad y por lo tanto vamos a seguir manteniéndolo. Pero en tanto en cuanto yo no tengo mucha confianza en este momento de que la Comunidad de Madrid lo realice, pero en tanto en cuanto aquí están los vecinos y vecinas les quiero trasladar que aquí está su ayuntamiento para que el comienzo del curso escolar sea lo menos gravoso para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Es muy importante para las familias que la cuesta de septiembre se vea suavizada y por esa razón vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que el día 22 de abril comience, nada más terminar Semana Santa, comience el plazo de solicitud que estará hasta el 9 de mayo. Las familias volverán a hacer la solicitud online como hasta ahora. Hay una novedad dado que el Banco de Libros se realiza con posterioridad a la celebración de la solicitud de beca y participar o no en el Banco de Libros influye en el importe final de la beca. La cartilla que si recuerdan el año pasado se daba de forma manual a través de todos los centros para que las familias lo anotasen, este año estará digitalizada directamente en su instancia. Todas las familias se podrán descargar la cartilla, estará asociada al número de becario y en el mes de junio para la etapa de primaria y en el mes de julio para la etapa secundaria como el año anterior volveremos a impulsar el Banco de Libros. Hemos ido sumando colectivos, los PCPIs, los ACE, el apoyo con mayor puntuación a los discapacitados, el apoyo a las familias monomarentales y monoparentales y seguiremos aumentando, en este caso con la red 03 de becas, nuestra red de protección a las familias para que la educación pública y los vecinos de Fonoblada tengan el mayor grado de respaldo y de apoyo en una situación de crisis como la primera. Fonoblada